¿Qué tal? Bienvenidos a este vídeo de viernes, nuestro tradicional esperando las peleas y realmente esperamos peleas emocionantes este sábado en San Antonio por un lado la pelea estelar que va a enfrentar a Rey Vargas que está subiendo de 122 libras a desafiar va como retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo contra el monarca del peso pluma, me refiero al filipino Marc Maxallo que no sólo es un pupilo de Manny Pacquiao sino que también tendrá en la esquina nada menos que a Freddy Roach y en el otro lado en la esquina de Rey Vargas que es un invicto, que fue un campeón muy sólido en 122 libras, que lo supera en tamaño físico y en alcance va a tener a Nacho Bedistines en su esquina, otra leyenda del boxeo mexicano entonces obviamente vamos a esperar mucho de esta pelea que ya se la vamos a comentar y también les quiero comentar algo de lo que puedo esperar del futuro de Brandon Figueroa va debutando en 126 libras, curiosamente en cierta manera poniendo sobre el dedo en la llaga de una situación que se viene dando por cuál razón lo ponen directamente a una eliminatoria para ir por el título cuando es un hombre que viene de perder en 122 libras, de perder sus títulos no debería ser así, debería tener alguna preliminatoria pero definitivamente lo ponen contra un Carlos Castro que no está rankeado entre los cinco primeros y va contra un Brandon Figueroa que ni siquiera estaba rankeado yo creo que ahora sí está a locución de número uno pero definitivamente más allá de esa crítica a esa manipulación de la clasificación por parte del CMB ver a Brandon Figueroa siempre es un gran espectáculo va a enfrentar a Carlos Castro, sube como el gran favorito pero qué esperar, qué puede ocurrir con él en 126 libras de eso también les hablaré a continuación y en este vídeo Sábado de peleas, Marc Maxallo, el filipino que sorprendió a todo el mundo cuando venció en una decisión mayoritaria a Gary Russell que era el eterno campeón de 126 libras del Consejo Mundial de Boxeo dos tarjetas 115 a 113, la restante fue empate 114 a 114 y el filipino se consagró como campeón inesperado pero campeón al fin luego de una pelea donde lo tuvo realmente a maltraer a Gary Russell un Russell que es cierto que llegaba con un poco de óxido y con problemas alrededor, problemas familiares muy serios después terminó, justo ese día le faltó su padre con el tiempo, a los meses falleció el padre, el papá de Gary Russell es decir, no estaba en su mejor momento desde el punto de vista emocional y esa pelea realmente es una pelea que lo enfrentaba un hombre peligroso un hombre de mucho golpeo, un hombre rápido, agresivo como Mark Masayo y fue una victoria justa la que le dieron los jueces más allá de que fue por decisión dividida Masayo se convierte entonces en campeón y debe enfrentar a un Rey Vargas que en su momento era el retador titular a esta corona que tenía Russell había ascendido desde las 122 libras donde tuvo 5 defensas, todas exitosas fue un campeón sólido un campeón que era difícil de vencer y contra muy buenos rivales pero sufrió una lesión, una lesión grave que lo alejó del boxeo que lo dejó en receso hasta que renunció a ese título ha tenido inconvenientes y viene con cierto óxido él tuvo su última salida al cuadrilátero fue contra Leonardo Baez pero definitivamente no ha tenido una prueba sólida en 126 que nos permita a todos imaginar cómo sería su desempeño frente a un hombre que sí lo vimos sabemos que es peligroso como el filipino y definitivamente llegan los dos a una pelea en forma con pronósticos reservados y muy parejos los apostadores le van obviamente por leve margen pero le van a las posibilidades de Rey Vargas vean ustedes está menos 115 el mexicano está más 115 el filipino es decir, hay poco para ganar de un lado y del otro fundamentalmente porque al final del día esta es una pelea de mucha incertidumbre con respecto a lo que puede suceder y yo creo que esa incertidumbre la da precisamente Rey Vargas si bien el Rey Vargas que veíamos a pleno al 100% en 122 libras yo no tengo duda alguna que tiene que ganar esta pelea por experiencia por asimilación al golpeo por su capacidad de trabajar la distancia aprovechar digamos sus virtudes físicas es un hombre que supera a Max Sayo por 2 pulgadas y medio en el alcance y a la altura 4 y medio él puede aprovechar su físico precisamente para manejar la pelea en los momentos cruciales o sea cuando esté en problemas él tiene siempre la capacidad de resolver a partir de esas ventajas sin embargo no sabemos si el óxido le ha cobrado no sabemos si en estas 126 libras va a tener la misma asimilación al castigo que tenía en 122 y no sabemos cómo se verá ante un hombre que cuidado Max Sayo además de ser rápido es un agresivo total es un púgil de ir siempre hacia adelante que no le importa recibir golpes los aguanta cae va a la lona y se levanta y sigue golpeando hasta que encuentra su distancia y allí es muy difícil de contener es un hombre incómodo precisamente porque suele lanzar bombazos con las dos manos por donde caiga y además lo hace con mucha certeza en los promedios de acierto él siempre tiene buenos porcentajes y al mismo tiempo es un hombre que si bien se pone en tela de juicio yo he notado que algunos analistas especialmente del área de inglés le cuestionan la barbilla a Max Sayo sin embargo Max Sayo ha ido dos veces a la lona en peleas que se recuerdan porque fueron peleas importantes por ejemplo la que lo enfrentó a Ceja que lo venció por knockout y en la que venció a Crisaba los al cual también venció por knockout en las dos lo mandaron a la lona y en las dos él se levantó para noquearlos es un hombre que no le asusta a recibir golpes y en esta pelea contra Rey Vargas va a recibir golpes va a recibir golpes duros incluso creo que Vargas lo va a mandar a la lona en algún momento de la pelea precisamente porque una vez consiga ajustar y acostumbrarse a las dimensiones físicas de su rival él va a tener que arriesgar para meterse allí por debajo de la guardia y llegar al punto de tiro donde pueda soltarle sus trallazos hasta ese momento Vargas va a poder trabajar dar el paso atrás y hacer aquello que siempre hace muy bien desde la segunda distancia lanzar golpes muy duros con esos brazos flacos fibrosos que cuando golpean cuando impactan realmente lastiman y hacen daño creo que le va a hacer daño no creo que lo pueda lastimar sería una sorpresa que con un solo golpe por ejemplo lo lastima al punto de dañarlo y noquearlo al filipino creo que lo va a poder mandar a la lona porque le va a poder aterrizar golpes limpios pero dudo que lo pueda noquear precisamente porque entiendo que tiene aguante ahora en el caso del filipino es un hombre que necesita llegar a su distancia correcta y él no destruye con un solo golpe el filipino tiene que ir destruyendo de a poco tiene que lograr conectar muchos golpes por eso esta es una pelea que es difícil imaginar que pueda terminar por la vía rápida antes de la mitad ahora va a haber un momento que va a ser muy peligroso para el mexicano que va a ser a partir de la mitad allí del sexto al octavo y al noveno episodio allí se va a ver de qué está hecho Vargas cómo está en términos de cardio cómo está su físico cómo está su asimilación y cómo está mentalmente luego de haber pasado por una situación grave como fue esa esa fractura como fue también el hecho de que estuvo con COVID no sabemos realmente cómo está desde el plano físico e incluso del plano mental para asimilar una pelea donde va a tener que resistir un acoso y una presión muy fuerte y todo eso puede explotar en contra del sexto al noveno episodio al menos dentro de mi perspectiva si logra superar ese huracán que va a tener en ese periodo donde el filipino se puede caer se puede levantar pero va a salir a buscar el knockout yo creo que si llega a la distancia Vargas puede ganar allí está porque realmente va a ser una pelea que tiende a llegar a la distancia igual que el combate contra Gary Russell del filipino pero quizás los jueces por el tipo de boxeo que siempre plantea siempre lo ven mejor a Vargas porque sus condiciones físicas y su experiencia siempre le hacen saber trabajar pensando en los jueces y buscando puntos entonces en la pelea larga podría darse entonces que en la lucha por los puntos se pudiera volcar para un lado o para el otro pero como sea si llega a la distancia va a ser cerrada puede caerse para cualquier lado yo creo en lo personal de que me inclino por una victoria por knockout de Mark Maxaggio pero esto solamente por intuición se me ocurre que llega mejor porque llega con mucha hambre porque llega con mejores condiciones anímicas para enfrentar esta pelea y porque sabe que ganarle a Rey Vargas le abre el camino al primerísimo nivel y donde pueden llegar peleas con mejores bolsas en la esquina va a tener a un Freddy Roach que es muy hábil precisamente para trabajar la pelea con sus pupilos con un segundo plan cosa que me provoca dudas en el caso de Nacho Baristein simplemente por un tema de edad Nacho es un hombre un verdadero sabio del boxeo pero la edad le puede restar velocidad y reflejos mentales a la hora de resolver problemas que van a suceder en esta pelea repito allí en el ecuador de la misma entre el sexto y el noveno episodio como sea tiene olor a buena pelea a una pelea de muchas emociones de mucho intercambio que obviamente la vamos a disfrutar repito no tengo un pronóstico claro me inclino levemente a una victoria por knockout del filipino y en las tarjetas si llegan puede darse para cualquiera en ese caso podría ser entonces una victoria de Vargas por esa capacidad que tiene de cerrar muy bien cada salto y utilizar los golpes especiales pensando siempre con el GPS en lo que puedan estar midiendo los jueces a la hora de volcarse hacia uno o hacia el otro pero también va a ser tarea dura para los jueces y para todos nosotros en caso de que llegue al final para decidirnos quien fue el que se llevó la batalla puede ganar cualquiera yo creo que podría ganar entonces Max Sayo pero repito es un pronóstico muy tomado de los pelos y simplemente por un tema de intuición y en la pelea anterior se van a enfrentar Carlos Castro que es en este caso la figura de relleno porque la gran presencia el gran protagonista de ese respaldo es Brandon Figueroa un Brandon que viene de perder es verdad contra Stephen Fulton en una pelea controversial una pelea que muchos lo vieron ganar que terminó allí en una decisión dividida para Stephen Fulton que supo sacar partido de sus movimientos de sus desplazamientos y su boxeo técnico de su esgrima que terminó convenciendo a un juez más en una repito en una decisión dividida para que le dieran la victoria pudo ser la victoria perfectamente para Brandon Figueroa que cerró entonces su etapa en 122 libras perdiendo el invicto es un hombre que tiene una sola derrota y que ahora busca en la 126 libras hacer historia con ese boxeo donde cada vez que sube el cuadrilátero Brandon nos aprestamos a ver una pelea que será candidata a pelea del año por todas las emociones que le imprime su boxeo que es un boxeo que no tiene marcha atrás que es permanentemente hacia el frente soltando golpes es un hombre que tiene un muy buen alcance de brazos pero que no lo utiliza porque a él le gusta entrar a la distancia allí en la cabina telefónica y soltar todo lo que tiene algo que levanta las plateas es un hombre que aguanta mucho golpeo y que lanza golpes lanza combinaciones de poder hasta que destruya hasta que fustra a sus rivales y los termina desgastando con esa presión absoluta siempre arriba siempre allí en la muy corta distancia y eso es lo que va a buscar contra un Castro que yo creo es un hombre de boxeo diferente yo creo que lo va a pelear por afuera es un púgil que tiene buenos recursos técnicos y yo creo que los va a agudizar va a tratar de imitar en cierta manera Stephen Fulton utilizando la velocidad golpeando desde afuera y tratando de no quedarse estático en las cuerdas para evadir eludir ese acoso aficiante de Brandon Figueroa y buscar precisamente en función de las posibles virtudes técnicas disputarle asalto por asalto a ver si en la distancia entonces puede lograr algo cosa que yo creo muy difícil pienso que va a terminar esta pelea por knockout técnico allí por la mitad y obviamente la va a ganar Brandon Figueroa lo que uno se pregunta imaginando obviamente que va a ser muy difícil que pueda ganar Castro vean ustedes en donde están las apuestas más 425 para Castro menos 650 para Brandon Figueroa absoluto favorito debe ganar por knockout y el asunto es que Brandon una vez venza a Castro va a quedar a la expectativa para enfrentar al vencedor de Rey Vargas y Marc Maxallo gane cualquiera de los dos una pelea contra Brandon Figueroa también es candidata a pelea del año una pelea de mucha emoción especialmente si tuviera que enfrentar al filipino realmente dos tanques de guerra dos trenes que se van a encontrar allí van a soltarse todo lo que tengan no quiero saber la sangre que va a volar para todos lados en caso de que los dos puedan llegar a chocar en caso de que se produzca una victoria en la pelea estelar del filipino Maxallo como sea tenemos dos grandes peleas este sábado voy a estar en vivo comentando las mismas y por cierto la vamos a disfrutar 3 3 2 2 3 2 2 3 4 5 5